¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Estamos aquí en el servidor con José. Sí, muy buenas. Aquí estamos, preparados para darle caña. Y voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer, ¿vale? José va a escucharlo también y que no se lo he explicado, o sea, vamos a hacerlo sobre la marcha todo, ¿vale? El primer paso de todos es equiparnos, ¿vale? Vamos a tener que ponernos una armadura cheta. Yo ya estoy preparado, aquí me veis con armadura de diamante. Me ha costado un montón encantar el peto a protección 4. Le vamos a poner también armadura a José. Y Alex dice que se va así, se va a arriesgar. Ah, claro, a Alex le falta el casco y los pantalones, ¿no? Sí, sí, pero dice que él va preparado, así que bueno, déjale. Vale. Y tenemos para mí el peto... Sí, ahora mismo lo vamos a hacer. ¿Cómo se hacen? A ver, ¿cómo se hacen? Sí, lo voy a explicar. Voy a poner aquí la mesa de crafteo, ¿vale? Y hacemos el peto. El peto es así, es muy sencillo. Tú no lo sabes ahora mismo, pero se ve en el vídeo, ¿vale? Vale. Es muy raro, tío. Es muy raro. Vale. ¿Qué me falta? Me faltan las piernas, vale. Las piernas, aquí están, vale. Ahí habéis visto cómo se ha hecho todo. Y se lo vamos a dar a José para que se prepare. Vamos a achetarlo. ¿Tú qué? Pero Alex, por favor. Me ha disparado una flecha y casi me mata, tío. Tapa en el corazón, mira la flecha. La tienes ahí clavada. Vale, pues vamos a darle la armadura a José. Hay un pequeño... ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! Vale, vamos a achetarlo por completo a José. Estos son los diamantes que hemos conseguido. Bueno, que ha conseguido Alex durante todo este tiempo, que ha estado picando ahí... Dale, que te pego en la mina. Va a aprovecharse José de ello. Pues sí, le tendré que dar las gracias, ¿eh? Porque menudo curro. Está todo viciado en el servidor, ¿eh? Cada vez que lo agarro está él dentro. Sí, sí. Es el arquitecto del servidor, este hombre. Está supervisándolo todo el rato. Vale. Aquí vemos que tengo yo espada de diamante. Le voy a dar una espada también a José para que no se sienta indefenso en el mundo a donde vamos. Que vamos a ir al Nether, pero es una fortaleza y hay malos por todas las partes. Yo es la primera vez que iré ahí, ¿eh? No tengo ni idea. No, fuiste al Nether. El portal ese... Ah, al Nether. Vale, vale, vale. Sí, al Nether sí. Sí, pero a la fortaleza no has ido. Eso sí que no. No, a la fortaleza no. Vale. ¿Tienes comida? ¿Mucha comida? 18. Supongo que es suficiente. Yo creo que sí, vale. Llevo aquí tres espadas. 18 y 5 de cordero. O sea que yo creo que voy sobrado. Sí, sí, sí. Vas bien, vas bien. Vale, te voy a dar dos espadas aquí de sobra, ¿vale? Yo tengo otra también de sobra. Por si acaso se te agota la de diamante. Que no creo, ¿eh? Pero por si acaso no. Madre mía. Qué mal me lo pintas, tío. Es que... Vale. No me ha quitado nada, pero me ha jodido la armadura. Por favor. Alex, la próxima te mato. Te ha pedido perdón, te ha pedido perdón. No me está oyendo, pero lo oirá en el vídeo. La próxima colgamos tu cabeza cortada. En una estaca. Lo ponemos aquí en una antorcha. La cabeza de Alex aquí encima. Es un travesillo, ¿no? Está todo el rato haciendo trastadas. Sí. Vale. Voy a comer. Aquí tengo metal de sobra. Le vamos a dar la mitad a José. Bueno, un poquito menos de la mitad porque aquí tengo separado esto. Pero bueno, yo creo que así vamos bien. Tengo madera, tengo palos, tengo diamante. El diamante lo voy a guardar por si acaso. No quiero perderlo. Lo dejamos ahí. Aquí están todas las cosas que hemos recolectado en este baúl. La manzana dorada no me la voy a llevar. Yo llevo una cama. No sé si es importante para guardar allí o algo. Allí creo que no se puede dormir porque siempre... O sea, no hay tiempo ahí. Vale. Lo pienso, no sirve. Pero bueno, da igual. Llévate la cama por si acaso para dormir en el sitio donde vamos a estar, ¿no? En el sitio antes de entrar al nether. Que ahí sí que si nos morimos, aparecemos ahí, pues nos será mucho mejor y mucho más útil. Vale. Tengo ganas, ¿eh? De hacer ya la expedición. Sí, pues vale. Vamos a cogernos un poquito de cosas que nos quedan y vamos a irnos al sitio. Y ya aparecemos allí porque si tenemos que poner trayecto, vamos a morir aquí de viejos. Así que corto y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. Vale, chicos. Va muy lento. Entonces voy a intentar entrar ya al nether para que se me quite este lag porque no sé qué le pasa al juego. No sé. Vamos a entrar, chicos. Voy. Vale, a ver si se para el maldito lag. Por favor, aléjate del portal nether. Es que cada vez que me acerco al portal del nether, se me peta. Se me peta, pero muy vasto, ¿eh? No sé qué le pasa. ¿Dónde estáis, chicos? Ah, ya os veo, ya os veo. Yo me he separado del portal para que no me pase nada. Pero aún así... Madre mía, está todo en llamas, tío. Madre mía, ¿cuántos cerdos hay aquí? ¿Cuántos cerdos hay? ¿Hay un huevo? Sí. Hay que vigilar mucho donde pisas, ¿eh? Porque enseguida te pones en llamas. Vale, ya te veo. Vale, aquí, aquí. Venid aquí, venid aquí. Tú indicas. Vale. Te has querido por un agujero muy raro. Muy bien, muy bien. Dami, te felicito. No pasa nada. Podría haber sido peor y lo sabes. Podría haber sido peor, podría haber sido peor. Podría haber sido un poquitín más profundo y la hubiéramos acabado, ¿eh? Hubiera muerto. Estamos bien. Vale. Aquí está la muralla, chicos. Ah, ah, ah. Pero que yo no he hecho nada. ¿Por qué vienen los ceros? Están disparando cosas voladoras ahí al fondo. Tú, tú, tú. Que yo no he hecho nada y vienen a por mí los cerdos, tú. Yo me estoy quemando. Me cago en... ¿Ves, ves? Te lo dije que es muy difícil. ¿Qué hace el Alex, tío? Mírale, mírale. No sé. Hostia, vienen a por nosotros, ¿eh? No, van a por él, van a por él. Vale, bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que lo retenga ahí. Es que yo creo que va a ser mega lenta. Hay muchos, muchos cerdos, tío. Pero fíjate que ahí al fondo, a mano izquierda, hay unos bichos amarillos que disparan bolas de fuego. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos son... Se llaman Blaze. ¿Dónde están? Ahí. Mira, donde estoy apuntando yo ahora mismo. A ver, espera. Ahí. ¿Dónde ves? ¿Qué va, tío? No veo nada. Pues este bicho te estaba... Mira. ¿Dónde está? A ver si se ve. ¡Ah, ya le veo! ¡Ola, ola, ola! Por eso está todo en llamas. Porque el tío este estaba disparando desde esa zona a toda esta parte. Madre, chaval. Ten cuidado, ¿eh? Que eso te mata. Sí, sí. Por eso está todo el suelo lleno de llamas. ¿Pero por qué me vienen a por mí? ¿Por qué me vienen a por mí? Porque estamos en el Nether y saben que estás grabando hoy. Entonces quieren fastidiarte, tío. Dios, qué pesados. ¡Qué jesús! Vine a por mí, tío. Voy a morir. Voy a morir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente al portal. Yo odio esta mierda de comer a la vez que pones bloques, tío. Joder. No voy a poder, no voy a poder sobrevivir, tío. Es muy bueno. Yo no sé dónde... Dime, dime. Te juro que no sé dónde estás, ¿eh? Estoy por la muralla, pero es que me van a matar. Hay mazo de cerdos viniendo a por mí. Y encima los blaze tirándome fuego. Voy a morir. Pero... ¿Qué es la muralla, tío? Qué asco, chaval. Vale. ¿Me he liberado de los cerdos, creo? No. Viene a por mí. José, vas a fritar cuando veas el vídeo, tío. Desde mi cámara. ¡Ah! Que viene a por mí, tío. ¿Pero qué te has ido? Ah, ya te veo. ¿Estás ahí abajo? Sí, viene a por mí. ¿Ese eres tú? Sí, vienen cerdos mazo y limitados. Cerdos y limitados aquí. Vale, ya está. No, 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 no. Ese no eres tú, tío. Ese es un bicho con ojos saltones. ¿Dónde está el bicho? Ah, al lado de unos blazers, en un puente. Madre mía, nos hemos perdido, ¿eh? Tú, esto es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Sí, sí, yo estoy al lado del portal con Alex. Vale. Yo no sé dónde estoy. Estoy perdido de la mano de Cristo, en un sitio lejano. Vale, ya está, ya está, ya os veo. No, un blazer aquí en medio. Un blazer. Bájate a la muralla, por favor. Pero, ¿qué es muralla, tío? O sea, cuando dices muralla, ¿dónde coño estás? Es como una especie de fortaleza esto, ¿no? Yo no veo nada, tío. ¿No ves nada? De verdad, es como una... Ah, vale. ¿Quieres que bajemos ahí abajo? Sí, por favor. Me estoy muriendo. Vale, bajo, bajo, bajo. No sé dónde estoy bajando, pero estoy bajando a un sitio muy oscuro. Me están dando. Estoy aquí, José, encima tuya. Me pegan. Bueno, tengo fuego. ¿Encima mío? Sí, estoy encima tuyo. ¿Cómo encima? Aquí, mira. Ah, vale, ya te he venido. Joder, tío. Vale, ¿hay que bajar hacia abajo? Sí, 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 sí. Vale. Pero que hay un blazer y... Hay un barranco, sí, sí, cuidado, eh. ¡Uf! ¿Qué me han dado? Eso. Joder, tío. Sí, sí. Es que es jodido, eh. Es jodido. Vale. ¿Ya has podido bajar por aquí? Mira dónde estoy yo. Mira dónde estoy yo. Baja dónde estoy yo. ¿Cómo has bajado por ahí? A ver. Vale, ya está, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Listo, listo, listo. Estoy contigo. Me dan de pleno, eh. Es que me dan de pleno. O sea, es que no puedo esquivarlo. Vale, pero no veo nada, tío. O sea, me voy a sacar una antorcha porque no veo nada. Pues anda que no hay lava, eh, por aquí. Vale, está el blazer. Vale, por favor. Nos está jodiendo vivos. ¿Dónde está? Ahí dice el otro. ¡Ah! Pero no salgas, no salgas. Que te dan. Es que está en la lava, tío. Está en la lava. Si está en la lava, no puedo ir a por él. ¿Qué cosa está? A ver. Está sufriendo con el infierno. Me estoy, me estoy empezando a estresar, tío. Mírame, mírame. ¿Me ves, no? A ver, la linterna, ¿por qué no se enc... Ahora. Tío, es que, madre mía. Vale, ¿cómo entramos ahí? No sé, hay que entrar por aquí. ¿Por dónde? ¡Oh! Un esqueleto, tú. ¿Por dónde, eh? A ver, José. José. Aquí, José. ¡Hole mía, tío! No veía nada. ¿En serio? Súbete el brillo. Vete a ajustes, observaciones, gráficos y el brillo te lo subes al tope. Pero ya lo tenía subido esto. No sé qué raro, tío. Brillo. Ah, es que lo tenía oscuro. Sí, sí, sí. Puede ser por eso. Lo que pasa es que cuando lo tienes muy oscuro no se ve nada. O sea, apenas. Sí, sí. Es que estaba ciego. Yo no sé cómo vosotros... Vale, ya está, ya está. Vale, problema solventado. Listo. Vale, ven aquí, ven aquí. Perdón, eh, perdón. ¡Oh! Siguen saliendo Blaze. Vale, 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 vale. He cogido palos de Blaze. He cogido palos de Blaze. ¿Por qué haces ahí? Este es el spawn de Blaze. Ten cuidado, eh. Aquí salen Blaze. Vale. Hay que conseguir muchos, muchos, muchos palos de Blaze. Así que a matar Blaze, aquí, a saco. Ponle por el chat a Alex, matar Blaze, para que no se me... O sea, tenga que escribir yo, por favor. No sé cómo se escribe, he puesto Valse. Blaze. Es con Z. Blaze. Matar Valse. Vamos a matar Valse. Vale, supuestamente... Ah, vale, ya la ha tapado. Ah, no, sigue saliendo. Mírale, 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 mírale. Mírale, mírale, mírale. Vale, se la ha cargado, se la ha cargado a Alex. Joder, qué buen arco tiene, ¿no? Otro, otro, otro. Vale, conseguir palos aquí, a saco. Mira, ya tengo seis polvo de Blaze. No podemos morir ahora, José. Cuando tengas un palo de Blaze, no mueras nunca. Porque eso hay que llevarlo a la base principal para mezclarlo con las perlas de Ender y hacer ojos de Ender. Pues espérate, porque estoy... Ah, he muerto, tío. ¿Has muerto? Sí. Vale, espera. Joder, qué puta... O sea, es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, porque es que además... Me ha pegado una hostia alguien y me ha tirado al suelo, tío. Qué cojones ha puesto. Mira, Alex, ahí tienes dos. Voy a por ti, José, ¿vale? Voy al Nether, o sea, al portal. Tú, chico, es que ¿para qué pegas a los cerdos, Alex? No pegues a los cerdos. No me puedes hacer... Sí, teletransporto. Los objetos están ahí. Te teletransporto. Equípate lo que quieras y yo te teletransporto, ¿vale? No, no, coge mis objetos, lo teletransporta ya y cojo los objetos que... Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus objetos? He caído en un agujero que hay por ahí. En un agujero al lado del nacimiento de los blazers estos. Vale. Están paradas de salir, ¿eh? Están paradas de salir. Y vienen más cerdos. Vale, ya voy. Voy a coger tus objetos. Hostia, tú. No puedo, no puedo cogerlos. Si me meto ahí, me malan. Espérate. Pues, hazme reaparecer a mí. O sea, te hago reaparecer aquí en medio del... ¿De la nada? Sí, sí, sí. O sea, en mitad de la guerra. Sí, 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 sí. Vale, vale. Espera un momento. Voy a hacerlo con el servidor este. Alex, se ha reducido las cenizas mientras luchaba contra... Zombie Pigment. Joder. Tú, es que lo dije. Es que se lo dije. ¿Se lo dije o no, José? ¿El qué? ¿Te he tepeado, no? ¿A mí? No. ¿No? No estás en la misma dimensión. Tienes que entrar al nether por donde sea. Entra al nether por la casa. Por la casa normal entra al nether. Ya está, ya está. Teletransportame, corre. Vale, ya voy. Estrés. Perdón. No te confundas a mí. Vale, ya está, ya está, ya está. Corre, vete al agujero. Corre, ven. Yo te cubro. Espera, que no... Es que me va muy lag esto. ¿Dónde está el agujero? Donde tú las has hecho, no sé. Dios, chaval. Pero esto... Ah, en la parte de arriba. Vale, vale. Aquí, aquí. Míralos, míralos. Míralos, míralos. Ahí tienes las cosas. Vale, aquí las tengo. Vale, te tapo. Te tapo. Cuando te keepes y todo... Sí, sí. Tápame, tápame. Ya te tapo, ya te tapo. Dios, esto es más complicado que me pensaba, ¿eh? Sí, sí. Pero es que yo, aparte, estoy jugando fatal, tío. No pasa nada, no pasa nada. Hay días y días, ¿eh? Yo también... El otro día manqué un montón y morí. Menos mal que tengo armadura de diamante. ¿Tienes todo? ¿Has recuperado todo? Sí. Vale, perfecto. Vale, ahora necesito salir de aquí, que antes no he sabido cómo salir de aquí. Vale, espérate. Yo te saco, ¿vale? Yo te saco, no te preocupes. Espérate. Mira. Ah, vale, ya está picando, picando esta mierda. Vale, aquí te ves. O sea, te veo. Mira, aquí estoy. José. Vale, picando... Ah, vale, vale, ya está. Vale, vamos a volver, vamos a volver. Tengo ya muchos palos de Blaze. Sí, vale. Así que vamos a volver. Es que me cuesta mucho ver, o sea, aunque me haya subido al máximo el brillo, me cuesta ver. Está muy oscuro todo. A mí, a mí también me cuesta. Es que esta muralla como que es apagada, ¿no? Sí, exacto. Vale. ¿Dónde vamos ahora, tío? No sé dónde vamos. ¡Ah, no! Armadura de diamante para caballo. Mira el baúl, tú. ¿Qué dices? Mira el baúl. Hostia, sí. ¡Hala, yo tengo espacio, cógela tú. Lo has dejado ahí. ¿Lo has puesto ahí tú o qué? Eh, no, no, no la he puesto. No la he puesto, de verdad. O sea, aquí son como cajones de estos para saquear, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, son cajones que salen aleatoriamente. Te puede tocar una armadura de caballo, un montaje de estos. Vale. Bueno, yo te voy siguiendo, ¿eh? Nos están disparando. Vale. ¿Dónde estamos? ¡Madre! ¡Hostia! ¡Madre, chaval! ¡Madre! ¡Curre, sube, sube! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Sigue para adelante, sigue para adelante! Tienes el motor de diamante, por lo cual el fuego no te afecta casi nada, ¿vale? Vale. Así que no te preocupes. Mira, aquí vamos a cerrar. Por aquí hemos venido. Por aquí puede ser que no hayamos venido. No, tío. ¿Dónde estamos? No sé. ¿Dónde estamos? Hay un puente ahí, ¿eh? Hay un puente. Vale, espera. Nos hemos perdido, ¿eh? La locura esto, ¿eh? Ah, mira, tenía roca del nether también. Nether rock. La maldita nether rock, tío. Sí, que estás baratita. Vale, estoy subiendo. No sé dónde estás ahora. Sí, aquí, estoy aquí. Ah, vale, ya te veo. Guay. Estamos donde andas. Madre mía, tío. ¿Y dónde vamos? O sea, ¿cuál es el objetivo ahora mismo? El objetivo es volver a casa, tío. Ah, volver a casa. O sea, quieres ir al portal. Sí, ¿dónde está, tío? No sé dónde está el puto portal. A ver, déjame ver. Déjame ubicarme. El puente... Ya sé dónde está. ¿Dónde está? Estamos en otra dirección. Estamos en la parte de atrás del puente, ¿vale? Tendríamos que atravesar el puente e ir... ¿Ves dónde caen los dos chorros de lava? ¿Eso es de la derecha? No me llega tanto a la vista. Pues está detrás del puente, diría, ¿eh? Está por esa zona de ahí. Porque me suena un montón de haber visto esa zona. Yo te sigo. ¿Vamos por aquí? Porque por aquí no está. O sea, toda esta zona de aquí... A ver, espera. Sí, sí, ya va bien que hagas esto. Espera. Cuidado, no me empujes. No, no, aprieta el shift. Apreta el shift. Así no nos caemos. Vale. A ver. Buah, es que... Como me tiran desde aquí, me mato, ¿eh? Como me caigan desde aquí. No, pero vas bien haciendo este puente. Vas genial, tío. Yo te digo que esto no me suena nada, ¿eh? Está en la otra zona, ¿eh? Ahí hay muchos cerdos. Ven, ven, ven. Ven conmigo. Vamos a construir un puente guapo. Vale. Sigue el puente ese que has construido ahora mismo, de piedra. Vale, me están disparando. Sí, he oído algo. Sí. ¡Oh! El gordo. Hostia, está aquí. Está aquí. Está aquí. Corre, tira. Tira, tira, tira. Corre, que esto explota, ¿no? ¡Ah, sí, esto es peor! ¡Uy, chaval! ¡Morre! ¡Madre, chaval! ¡Madre! Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Vale, vale, vale. Espérate, ¿eh? Aquí no te vayas lejos. A ver. Déjame ver. No tengo flechas, tío. Si tuviese flechas, la reventaba. Vale. ¿Me sigues ahora mismo? Sí, te sigo, te sigo. Tírate para allá, a decir adelante. Salta encima de la muralla. Sí, exacto. Vale. Vale, el puente, el... El portal creo que está en esa dirección. Uf, yo ahí no me suena nada, ¿eh? ¿No? No. Ven para acá, ven para acá. Mira, esas escaleras las hemos subido, ven. Esas escaleras las hemos subido. A ver. Hay blaze por toda la puta muralla, tío. Estas escaleras las hemos subido, mira. Aquí hay un torche. Vale, 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 vale. De Alex. ¡Cuidado que está el gordo, eh! Que viene el gordo. ¿Dónde está, dónde está? Al fondo. Ah, aquí están las antorches, es verdad. Pues por aquí. Baja, baja, baja. Sí, que aquí no... Corre, 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 corre. Madre, tú, chaval. Esto es demasiado. Tú no me recupero la vida porque me ha dado el bicho este. Corre, 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 corre. Listo, listo, listo. Vale, cuidado que... Uy, tío. ¿Pero qué locura es esta? Ahora un paso en falso y adiós muy buenas, ¿eh? Vale, no, no, pues sube, sube por aquí. No, no, no puedo, no puedo. Me muero, me muero. Me mata, ¿eh? Ah, vale, dale. Por aquí. Sí, 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 ya sé dónde está. Vale, perfecto, perfecto. Pues aprovecha para comer un poco. Dios mío, chaval. Hemos salido, hemos salido. Es por ahí arriba, ¿no? A ver, yo no sé si es por aquí. No, no me suena, ¿no? Por aquí. No, ven, 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 ven. Ven, ven. No tiene pinta. Mira. Pero tiene que estar por aquí el portal, ¿eh? Es que me suena de que está por aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, que es aquí. Que yo ya sé dónde estamos. Pero es que lo que no sé... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? Que te dispara un fuego desde arriba. Joder. Vale, estoy contigo. Vale. Es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Ah, me caso, me caso. Confía en mi orientación. ¿Sí, señor? En la orientación de la mí. Sí, sí, sí. Pues estás cavando en la piedra, tío. Me caso, me caso. Tú confía en mí. Que me he pasado horas y horas aquí en el nether. Si mi orientación no es buena, que Dios me mate. Vale. No, no. Te mataré yo. No, Dios. ¡Ha faltado el puto pelo de un calvo! Lo he visto. Lo estoy viendo. La lava, ¿no? Vale, sube, sube. Ten cuidado. Pero... Vale. Joder, esto hasta que arde, ¿eh? ¡Ah, llevo el portal! ¡Ya me está! ¡Llevo el portal! ¡No, Dios mío, chaval! No he tenido tantas ganas de volver a casa en mi puta vida, tío. Vámonos, vámonos. Vale. Vamos, vamos. Vale, menos mal que construí un puente, ¿vale? ¿Lo ves ahí el puente? Para que no tocáramos... Voy a cogerme esto y voy a cogerme picos, por si acaso. Tenemos que crearnos una casa, ¿vale? Y dormir. ¿Tienes cama? Sí. Menos mal. Vale. Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Sígueme. Oye, sin duda, sin duda ha sido la expedición al Nether más complicada que he hecho en mi vida, ¿eh? Muriendo con fuego... Eh, mola, ¿eh? Está guapo. Sí, sí, la lava que casi nos mata, joder. Sí, tío. Tengo mazo pepitas de los cerdos que atraía a Alex y luego me han venido a pegar a mí porque Alex se ha muerto y han venido los cerdos a apagarla conmigo. No sé por qué. Y lo que hemos conseguido de los bichos de los que lanzan fuego, de los blazers, ¿para qué sirve? Para hacer el ojo de Ender. El ojo de Ender es para ya ir al Nether. Ah. Perdón. Ah, vale. Igual Nether, tío. Acabamos de estar en el Nether. ¿Ves eso de ahí? ¿Ves eso como una cosa subterránea? El otro día... Y flipé. Es un pez. Ah, la estructura. Eso es algo que han hecho ahí. No sé. O sea, se ha hecho solo. Eso es algo natural. Igual que la mansión que observamos en el vídeo anterior con Alex. ¿Quieres ir a darle un vistazo? Perdón, te da. Tranqui. ¿Quieres que dejamos aquí los objetos y cogemos la barca y damos un vistazo? Es que hay un pez, tío. Aunque estés con la barca, te da el pez y te hace cosas raras. No sé, que te hace daño. Hay como un pez parecido a una mina, sí. Hostia. Hay como un pez que te hace daño en cuanto te metes ahí en el... Vale. Hacemos la casa, ¿no? Sí, vamos a hacerla ya. Y acabamos aquí el episodio que está... Está esto muy completito ya, ¿eh? Me he quedado con la armadura del pobre Alex, que ha muerto. Lo hacemos con Netherland. Da igual, da igual. Hacerla con lo que sea. ¿Pero qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es el pan? Le ha cagado un pene, tío. Le ha cagado un pene. Vale. A ver. ¿Qué está? Dios mío. Estás haciéndolo con barro porque no te queda otra cosa, ¿qué no? Sí, tío. Vale. Tú también, ¿no? Sí, sí. No nos queda nada más. ¡Qué penoso! Bueno, es lo que hay, tío. Ya, ya, ya. No pasa nada. Esto es la naturaleza. Exacto. Es un barro muy resistente, en verdad, ¿eh? Porque está cocido. A altas temperaturas. Arcilla. Vale. Bueno, chicos, pues... Poco más que decir. Ya estamos a salvo. Que es lo más importante. Sí. José ha logrado venir al Nether, pero Alex no ha pedido ni teletransporte ni nada. Entonces, pues, supongo que se habrá cansado y también, pues, tenía que ir a esa cenar y, pues... Ha abandonado el juego. Oye, tengo que decir una cosa antes de que acabes el vídeo. Sí, dime. Es la casa más fea que he visto jamás en Minecraft, tío. Pero la más fea, tío. Has hecho una puta entrada a la arena, tío. Has hecho una maldita entrada a la arena. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Es feísima esta casa, tío. Es muy fea. Sí, sí, sí. Ahora que me estoy fijando, tío. Es feísima. Es de reciclaje, ¿sabes? Casa de reciclaje. Mira, mira, mira. Mírala, mírala. Con madera. Con un trozo de madera aquí. Toma ya, chicos. Qué buena. 10 de 10. Esta casa es 10 de 10. Pues nada, chicos. Aquí a terminar el vídeo. Intentaré poner las mejores partes porque llevamos bastante tiempo jugando y quiero que sea un vídeo de unos 20 minutos o así. Entonces recortaré las partes aburridas, obviamente las partes que andamos y ya está. Y pondré lo más interesante que es la muerte de Joss y la muerte de Ale. Sí. Jolín. Y nada, nos quedamos aquí. No me voy a dormir porque lo primero es de día, así que no nos podemos dormir ninguno. Y segundo, pues si nos desconectamos apareceremos aquí y como tenemos vida de sobra y estamos llenos de comida todavía, pues ya para el próximo capítulo ya volveremos a casa y empezaré ya en casita a grabar a gusto. Vale. Y para el próximo tenemos que montar lo del ojo de Ender. Sí. Y ir al End, ¿no? Al End, ¿se llama? No creo que nos dé tiempo. Haré el Ender, o sea, el ojo de Ender, perdón, es que me confundo. Vale. Y si tenemos suficientes para ir, que tienen que ser unos 20 o así, que por eso he cogido yo esto, que he cogido 20 en polvo de Blaze, no sé si tienes tú algo. No, 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 ¿qué dices? Se me ha matado, tío, he estado medio episodio corriendo. En cabeza. Vale, 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 pues no pasa nada, ya tengo yo el este y a lo mejor Alex, ah, no, ha muerto. Joder, que mal estamos. Sí, fatal, fatal. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya el próximo capítulo ya os digo lo que iremos haciendo con lo del End y ya está. Y nada, pues espero que os haya gustado, dadle like si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos por si quieren ver este servidor con estos logos que están aquí jugando. Y un abrazo a todos, chavales, un besico y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!